En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo vamos a mejorar el nuevo Kia Sportage, el cual tiene un deficiente sonido y vamos a realizar una instalación de audio de muy buena calidad. Venimos con novedades, no os perdáis este nuevo vídeo. Como os comentaba al inicio de este vídeo, vengo con novedades, una nueva gama de altavoces de la firma alemana Eton en su nueva fábrica y todo el producto que tengo detrás mío es el sistema de audio que os voy a hacer una breve presentación. En primer lugar, comenzamos con la nueva amplificación de Mosconi, que es la que hemos incorporado a nuestro catálogo para todos aquellos que queráis un sistema de audio de auténtica calidad de sonido. Estos amplificadores son de un tamaño mucho mayor a la amplificación digital que también utilizamos, la cual es brillante en su rendimiento, ya que son amplificadores muy pequeños y que sorprenden por su rendimiento y calidad de sonido, pero ahí no acaba la calidad de audio. Para todos aquellos que busquéis ya el compromiso de buscar un sistema de sonido que ofrezca dinámica y que tanto abajo y medio volumen busquéis el mejor detalle y la reproducción musical están este tipo de amplificadores, los cuales ya tienen un tamaño mayor a la clase digital y que sus componentes internos son sobredimensionados. Esta amplificación no es nueva, es la que siempre ha habido en el sector del Carifi y que poco a poco determinados fabricantes fueron abandonando para irse a los populares amplificadores digitales que tan buen resultado dan y dejaron a un lado este tipo de amplificación que tan buenos resultados ofrece. Mosconi vuelve a incorporarlos con el nuevo procesador avanzado, el cual nos permite dar un paso más allá en nuestros ajustes y calibración de sonido a través de unos micrófonos que tenemos binaurales, los cuales ya no ajustamos el sistema de audio solo con un micrófono, sino emulando al final como una persona dentro del vehículo puede escuchar el sistema de sonido. Al ajustarlo de manera binaural podemos también, a través de unos algoritmos que nos ofrece el procesador, poder recibir estos micrófonos, la percepción de sonido como si fuera una persona dentro del coche, consiguiendo así ajustar todo el sonido, contando con las reflexiones que hay dentro de un coche debido a las reflexiones de los cristales, diversos materiales que absorben el sonido, las cancelaciones o, por así decir, también el altavoz se ve mermado por la rejilla original, las rejillas originales al final tapan el sonido, hacen que el altavoz no reproduzca de forma fiel todo lo que en su plenitud, en lo que es el altavoz y al final también poder, como os digo, emular a como nosotros podemos sentir realmente el sistema de audio. Esto nos lo permite, los nuevos procesadores de Mosconi y la amplificación clase AB tiene diversos modelos, desde un 4 canales, un 6 canales y un 8 canales. De esta manera podemos, dependiendo de la configuración que os tengamos que realizar, optar por una amplificación o por otra. En este caso vamos a utilizar la de 6 canales, que es una amplificación que ofrece 6 por 100 vatios en clase AB, es decir, mucho más potente que un amplificador digital que también marque los mismos números y potencia, es decir, 100 vatios. Estos 100 vatios nos van a ofrecer, aparte, una dinámica muy superior a la clase digital y un ataque sobre el altavoz y un control ultra preciso. Al final, el sonido que ofrecen estos amplificadores análogos es el sonido de antaño, el sonido que tanto nos ha gustado, que es cálido, natural y con mucho cuerpo y en donde cuida y mima lo que es el timbre del instrumento. La amplificación de 6 canales la vamos a gobernar de la siguiente manera. Dos canales para los agudos, los tweeter derecho e izquierdo, totalmente en activo. Dos canales para los woofer de puerta, delantero e izquierdo. Y dos canales para los altavoces traseros, que también los reemplazaremos, para que al final tengamos un sonido ambiental bien procesado, que no entre en conflicto con la calidad que vamos a conseguir delante pura y estereofónica y al final conseguir un sonido sin fisuras. Cuidar de la mejor forma el sonido para el conductor y copiloto con una imagen estéreo amplia, precisa, donde colocaremos todos los instrumentos, vocales, recreando un escenario como si escucháramos la música en vivo. Los altavoces traseros nos arroparán de una manera ambiental y sin entrar en conflicto con la zona delantera y además cuidarán el sonido para todas las personas que vayan detrás, en las plazas traseras. Esta es la configuración, luego el amplificador con DSP tiene salida, también una salida en la que podemos conectar un amplificador o un subwoofer activo, en este caso va a ser el RES-DFA, un altavoz que pesa 20 kilos, todo el recinto es en madera y tiene un subwoofer de 10 pulgadas de 300 vatios RMS. Este tipo de subwoofers, quitando el tapón que tenemos en el centro, podemos poner una varilla roscada y roscar esa varilla en la tuerca que lleva este vehículo para sujetar la rueda de recambio. Ahora no tiene rueda, con lo cual ocuparemos su lugar y además este subwoofer tiene una amplificación dedicada, la cual podemos realizar todos los ajustes. Tiene desde control remoto para poner un potenciómetro para que el cliente pueda subir y bajar el volumen del subwoofer y nivelar su intensidad y luego el nivel de ganancia para ajustar el amplificador. Luego ya el resto de ajustes los realizamos todos a través del procesador Mosconi donde regularemos el corte de respuesta del altavoz, alineación de tiempo, es decir, el altavoz se propaga de forma omnidireccional, ya que son frecuencias muy bajas. Luego esa onda de propagación, nosotros a través de los retardos de tiempo y ajuste de fase, sintonizaremos el bajo de este altavoz con la parte frontal para que desde los asientos delanteros nos dé la sensación de que el grave sale del salpicadero. Nuevas novedades que estuve mucho tiempo esperando. Estuvimos en Salzburgo, que es en la presentación europea de todos los productos de Carifi relacionados a lo que es el vehículo y hace dos años Eton presentó una nueva gama de altavoces, la cual se retrasó mucho porque Eton adquirió una nueva fábrica donde a partir de ahora veréis todas las novedades y productos que va a sacar, ya que en esta nueva fábrica aún va a realizar altavoces de superior calidad, de impecables acabados y siempre con producción en su país natal. Es decir, Eton es de las firmas que siempre opina que un altavoz desarrollado en su país natal, con su tecnología, con los eruditos del sonido que década tras década van perfeccionando altavoces y van impregnando en tecnología y calidad y su buen saber hacer, el hacer un altavoz con unas cualidades en sonido que son incopiables. Al final la calidad en cualquier ámbito puede sobrevivir y renuncian a fabricar o a delegar a terceros en China a que les hagan los altavoces y se los recuñen como la mayoría de marcas de car audio que hay, ya que al final adquirís un producto que está fabricado en Asia, que intentan vender a un precio superior de lo que realmente costaría, ya que la producción en Asia es mucho más económica y también no se realiza de una forma tan impecable como el producto que os voy a mostrar. La gama se llama la gama Grafit, se presenta en componentes sueltos, podéis adquirir los dos goofers de 6 pulgadas y media, que veis aquí, también los dos agudos de 28 milímetros, que ahora los mostraré, y también los altavoces de rango medio de 3 pulgadas y media. Estos altavoces se pueden comprar en pareja suelta, los tweeter cuestan 200 euros, los goofers, la pareja de goofers 350 y los rangos medios 300 euros. De esta forma podemos realizar un sistema de audio a la carta, a medida. En este caso, no vamos a colocar un rango medio de 3 pulgadas y media, utilizaremos los dos goofers amplificados en activo y los dos tweeter amplificados en activo. ¿Cómo está construido este altavoz? Veréis la impecable calidad que tiene el cono de grafito, que es un compuesto tipo sandwich, en el que han logrado realizar un cono ultra rígido y muy ligero. Con esto, al final, se consigue fabricar un altavoz que reúna la ligereza máxima, que es lo ideal, que un altavoz sea lo más ligero posible, y además que sea el cono lo más rígido posible, para eliminar resonancias. Nuevo motor, fijaros el tamaño del imán que tiene, y una bobina de 37 milímetros. Con esto, en la nueva fábrica de Eton han querido unir dos cosas. Una, la calidad de sonido de esta marca, en donde su sonido es muy acústico, muy fiel y muy natural, y unido también a una dinámica, es decir, también para contentar a aquellas personas que también les guste el sonido potente, o que el altavoz trabaje en excursión, reproduciendo un bajo, como digo, señorial y bonito. Y sin mermar, como digo, la calidad de sonido. Cubrepolvos de metal, con esto, ¿qué consiguen? Que a la hora de que la bobina le entre potencia, pueda disipar mucho mejor el calor a través del cubrepolvos de metal. Refrigeración, es decir, por aquí evacúa todo lo que es la temperatura, todo el chasis y conexionados de los altavoces, fabricados desde cero, por computadora, y logrando así hacer un altavoz, como digo, fabricación en Alemania, en el 40 aniversario que es este año de Eton, y hacer un altavoz el cual pueda hablar de tú a tú a sistemas de precio mucho más elevado. Es decir, aquí Eton ha querido fabricar un sistema que tenga un precio accesible, cuando digo accesible, tener en cuenta que el Carifi no es económico, pero que esté en un precio que mucha gente ve asumible, y a su vez contar con una calidad en sonido que en otras marcas habría que pagar mucho más. Los tweeter también se han fabricado desde cero, tienen la nueva rejilla, que es una rejilla que a la hora de hacer integraciones, es decir, nosotros muchas veces colocamos el tweeter en los pilares, les hacemos la forma, los orientamos y los tapizamos, hacen que tenga también un diseño más actual para los vehículos nuevos, actuales, todo desarrollado también en Alemania, y en un tamaño muy compacto han logrado fabricar una cúpula de seda de 28 milímetros. Esto hace que al final un tweeter, al tener mayor cúpula, pueda tener mejor desempeño en su respuesta más baja, pudiéndolo realizar una frecuencia de cruce del tweeter y el woofer, reproduciendo medios, para que a la hora de solapar, consigamos al final, con un sistema de dos vías como va a ser este, conseguir al final un bajo bonito, una zona aguda también detallada, y la zona media en la que solapa las frecuencias del woofer y el agudo, gracias a tener un tweeter que tiene muy buen desempeño, poderle realizar un corte muy bajo, para poder así lograr que enlace bien con los medios de los altavoces que van en las puertas frontales, de esta manera que conseguimos tener el sonido arriba. Realizaremos también un tratamiento acústico, completo de puertas delanteras, otro en el que será parcial, no lo haremos tan completo en las puertas traseras, pero también será muy bueno, y luego, antes de montar el subwoofer, en la zona de maletero, realizaremos también un tratamiento acústico de doble capa, con dos materiales específicos para la zona de maletero, y de esta forma cuidaremos al máximo lo que es la calidad de sonido, y ofrecerle también al cliente un buen confort de rodadura, para este vehículo que carece totalmente de insonorización, y lo merece por el sistema de audio. Y ya sin más, comenzamos ya con el reportaje de este paso a paso, de este excelente sistema de sonido. Vamos a la primera parte, en la que os voy a mostrar cómo suena el sistema de audio de origen, y luego lo mostraremos ya con el resultado final. Comenzamos con Phil Collins. Vamos para allá. Comenzamos con Phil Collins. Comenzamos con Phil Collins. Bueno, es un sistema de los que denomino, de los que suenan realmente mal. Fijaros que teníamos casi el volumen de lo que es el aparato de radio, casi al máximo, y no por subirlo más, ya que había que subirlo bastante alto para que se apreciara que tiene algo de volumen el sistema de audio, ya que tiene una escasa potencia, hace que se realce aún más los defectos que tiene. Suena totalmente a lata el sistema de audio. Carente de graves, carente de una reproducción en la que la música tenga cuerpo, suena muy a lata, agudos muy estridentes, todo el sonido suena muy light, no transmite. Un sistema de sonido tiene que tener, cuando se amplifica bien, que es lo que haremos cuando coloquemos la amplificación clase AB de Mosconi, amplificaremos los altavoces, los grafito, y conseguiremos, en primer lugar, ataque y dinámica. Esto se traducirá al final en un gran desempeño en los altavoces, consiguiendo un bajo enriquecedor, los instrumentos, vocales y melodías tendrán cuerpo, cosa que aquí no tenemos absolutamente nada. Como digo, suena bastante mal este sistema de sonido, en el cual os puedo poner, por ejemplo, un género de rock, como Dare Straits, para que veáis el bajo desempeño que tiene el sistema de sonido. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Como os he mostrado, casi el volumen al máximo, para que la grabadora que tenemos estéreo, con dos cápsulas estereofónicas puedan grabar lo mejor posible, como suena el interior de este Kia Sportage. Sonido que es muy light, carente de vida, no tiene dinámica, suena todo muy enlatado, hay una gran carencia de que el instrumento o la vocal tenga registro, tenga caja, lo que haría sonar mucho más real el sistema de audio. Y como comento, la definición es un sonido de bajo desempeño, poco volumen y un sonido que suena muy a lata. Es muy mejorable los sistemas de audio que están realizando ahora para Kia. Y ya sin más, ya pasaremos ya al resultado final, con todo el sistema de audio totalmente finalizado. finalizado. Yes, this is the gift. Yeah, baby. Don't you know it's all right? Oh, yeah. Hey! Mmm, the ghetto. Ooh, the ghetto. Yeah, yeah. The ghetto. Talking about the ghetto. The ghetto. The ghetto. Talking about the ghetto. The ghetto. Talking about the ghetto. Talking about the ghetto. Yeah, 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 yeah. ¡Gracias! 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 Sistema de sonido totalmente finalizado. Como habéis visto en el reportaje, hemos realizado un tratamiento acústico completo para las puertas delanteras, también los paneles traseros. De esta forma conseguimos al final el mejor comportamiento de los altavoces eliminando resonancias, aislando el vehículo de rodadura y consiguiendo que dentro del vehículo se aprecie mucho mejor todo el detalle y calidad de sonido que hemos conseguido. En el maletero va el subwoofer totalmente oculto, como os voy a mostrar. Retiramos la tapa de maletero y podemos ver el subwoofer totalmente fabricado en madera de alta calidad. Aquí, en este hueco, un orificio donde roscamos una varilla para que quede el altavoz bien sujeto. Altavoz de 10 pulgadas con amplificación integrada. la nueva amplificación de Mosconi en clase AB, la cual amplifica todo el vehículo y a su salida procesa el subwoofer. Y por supuesto, también hemos realizado tratamiento acústico de doble capa para la zona de maletero, ya que el cliente quería un buen confort de rodadura. Sin más, os mostramos qué bien suena el sistema de audio. Antes de mostraros el resultado final en sonido, quiero hablaros de algo muy importante que repito en todos los vídeos. Cuando hablamos de las radios originales, todas tienen una ecualización interna que viene manipulada por el fabricante. Es decir, no tiene nada que ver al ecualizador famoso que tenéis en ajustes de sonido, donde podéis variar los graves, los medios y los agudos. Esta curva de la respuesta de la señal de la radio en sonido que introduce el fabricante dentro, no podéis tener acceso. Y el fabricante manipula esa respuesta de señal para intentar hacer que su sistema de sonido intente sonar lo mejor posible por su baja calidad. Os voy a mostrar por qué utilizamos siempre marcas de muy alta calidad, como es en el caso de Mosconi y su nuevo software, el cual ha incorporado una serie de funciones y una de ellas es el ajuste de la respuesta de la radio original. Os enseño cómo es el entorno para que lo veáis y os voy a mostrar a través de este recuadro en blanco cómo se comporta la radio original. Vamos a realizar un barrido, es decir, vamos a emitir un sonido a través de la radio original para que ese barrido lo detecte el software y pueda analizar y dibujarnos aquí cómo es la respuesta eléctrica. Vamos a comenzar. El software espera a que suene el tono de medición, ya está midiendo, y aquí es donde podemos ver cómo es la respuesta de la radio. Desde 20 hercios, que es la zona de los graves, 20, 50, 80, 100, hasta los 20.000, que es el otro extremo, que es la zona más alta, podemos observar cómo los graves vienen realzados, como podéis ver aquí, y luego tienen unos valles con atenuaciones, lo que hace que el sistema de sonido no pueda reproducir esas frecuencias, aquí suenen muy realzadas. Vuelve a subir otra vez, como veis, vuelve a bajar con otras atenuaciones y luego toda esta especie de olas que va haciendo en la zona más superior, ya de 3.000 Hz hasta los 20.000. Bien, una vez visto todo esto, os quiero mostrar cómo es la función de ecualización del procesador Mosconi, donde una vez entramos tenemos un ecualizador por bandas, que podemos seleccionar frecuencias por frecuencias, y poder subir o bajar todos estos valles o incrementos de respuesta en frecuencia para intentar conseguir que sea lo más plano posible en el bancho de anda, de 20 hercios a 20.000. Vamos a realizar otro barrido, con nuestro ajuste y la ecualización totalmente ya finalizada, para que veáis lo que hemos conseguido. Vamos a realizar otra vez el barrido, el sistema está en modo espera, y ahora, transcurridos unos segundos, él comenzará a realizar la medición, que ya la está haciendo. Vamos a borrar la gráfica anterior, y este es el resultado que hemos conseguido. Si ahora veis, la línea morada ya tiene una coherencia y es bastante lineal. Sube de forma sutil y baja, pero esto ya no nos preocupa, ya que tenemos una respuesta de frecuencia bastante buena. En el ajuste que os hemos mostrado en entrada, hemos utilizado el ecualizador, seleccionando las bandas que había que modificar para de esta forma poder arreglar todo el desastre que había en la respuesta eléctrica original. Además, aquí hemos añadido un milisegundo en uno de los canales, por eso nos hacía la respuesta eléctrica, la original, para que la veáis, nos hacía esa curva tan fea. Fijaros, está la nuestra, la morada, que es bastante plana, y ahora veréis la original antes de ecualizar cómo era esa línea de color morado. Fijaros cuántas pérdidas y modificaciones habían en toda la respuesta. Eso es por tener un retardo de tiempo el vehículo. Si esto no lo hiciéramos, no añadieramos nosotros todos estos ajustes en las funciones de entrada, os voy a poner otra vez nuestra ecualización donde ya hemos introducido ese retardo, ese milisegundo, y hemos utilizado el ecualizador para arreglar todo esto que veis. Os lo muestro ahora. Aquí lo tenéis. Fijaros, ya tenemos ya la suma, la línea de color morado nos indica que hay una suma casi perfecta del canal izquierdo y derecho al haber introducido un milisegundo y luego posteriormente haber ecualizado con el ecualizador paramétrico. Si nosotros no hiciéramos todo esto en una radio original, nos tocaría ecualizar simplemente fuera, es decir, con todos los ajustes que luego tiene el procesador. Pero esto sería un error. Un error porque no podríamos restaurar energía, subiríamos mucho el ecualizador para que los altavoces intentaran reproducir frecuencias que no pueden porque la radio original, como habéis visto, no podía reproducir. Esto daría que fuera un sonido muy molesto y aparte el amplificador lo cargaríamos, estaría forzándose muchísimo más por intentar sacar más desempeño donde no hay. Al final sonaría todo también con esas pérdidas de energía en frecuencia, sonaría a lata el sistema de audio y todo esto insisto en comentároslo porque es serio. Nosotros solo trabajamos con marcas que nos ofrecen todas las funciones tanto en entrada y en salida para poder ecualizar bien un sistema de audio. Informaros donde lo llevéis, ya que hay pocas marcas de amplificadores que pueden contemplar todo esto como lo hace hoy en día Mosconi, diría prácticamente casi ninguna y es la única manera de poder ajustar hoy en día un sistema de audio. Que luego ya una vez hemos corregido toda esta, hemos corregido lo que es la radio original, os muestro cómo es el software original y aquí tenemos desde un ecualizador por bandas de canales independientes para el lado izquierdo y derecho para la parte delantera, también otro ecualizador de bandas independientes para la zona trasera, para el subwoofer, crossovers que podemos poner desde Linkit, Bessel, Butterwork, tanto para el agudo, para el woofer, pudiendo variar toda la ecualización en las bandas que queramos, parte trasera también, subwoofer y luego aquí delays que lo podéis ver, retardos de tiempo por canales independientes, nivel de ganancia independiente para cada canal, control de fase variable también para cada canal, ajuste de fase para el sistema de sonido, podemos observar hasta la tensión del amplificador, cómo trabaja el ajuste, que esto es algo que está muy bien también de Mosconi, que una vez terminamos el ajuste del sistema de audio, nos dice el software, este debería ser el último paso a la hora de ecualizar, ajusta el volumen de tu radio a cero y nosotros graduaremos el volumen por ti, le damos y aquí el sistema de sonido, ya el software nos ha dejado ajustado el mejor consenso para esta radio, es decir, cada radio tiene un funcionamiento a nivel de volumen, tiene una ecualización y hay que ajustar cada sistema de forma totalmente independiente. Ya sin más, ahora sí nos ponemos ya a escuchar el sistema, cómo suena y el resultado final del sonido. Comenzamos la prueba de sonido, en este caso con Phil Collins, vamos para allá. Música 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 Recordar con el sistema de audio original, venía totalmente, tenía escasez de vatios, apenas tenía potencia, ahora subimos el volumen, suena con energía, subimos más el volumen y como el comportamiento de los altavoces con el ajuste es impecable, no notamos que al aumentar el volumen, subir más el volumen, no notamos que los altavoces reproduzcan al final, pierdan ese compromiso de calidad, siguen sonando igual de bien, tanto a bajo volumen como alto volumen, pudiendo subir y subir el volumen y ponerlo prácticamente al máximo, sin notar nada de fatiga auditiva. Ahora sí, tenemos apreciación de todo lo que es el archivo musical, las vocales vivas, intensas, pero a su vez no tienen ese sonido a lata que tenía el sistema de audio original, la reproducción de los instrumentos es fiel, separados y recreando con el canal izquierdo y derecho con el ajuste de fase, concentrando la energía en el centro del salpicadero, creando el canal fantasma, que es como se denomina cuando solapamos el canal izquierdo y el derecho en un sistema estéreo, se crea esa magia donde apreciamos el vocalista a cantar frente a nosotros, en la zona del centro, emulando al final que nuestro asiento está en el mejor palco, es decir, tenemos delante la recreación de un escenario musical y nosotros estamos en la mejor butaca. Al final la estereofonía es egoísta, solo quiere a una persona, es decir, el mejor asiento es este, sin desmerecer a los otros, que por supuesto y por descontado suena muy bien desde cualquier punto. Vamos con otra pista, con un concierto, Cold Life, donde vais a apreciar lo bien que suena este sistema de audio. Atentos con la batería y el control que tiene, para que apreciéis la calidad de estos amplificadores de Mosconi de clase AB. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando un sistema de sonido se ajusta a través de lo que es, evidentemente, el conocimiento y buenas herramientas. Al final se entiende lo que es la acústica, los problemas acústicos que se pueden original desde la respuesta de la radio original que en todos los vehículos vienen manipulada y sobre todo en los sistemas de audio más básicos que son como este vehículo que no tiene amplificador, el fabricante manipula mucho la respuesta de la radio original para intentar paliar el bajo desempeño y calidad del sistema original introduciendo ajustes inclusive retardos de tiempo como tiene esta radio y de esta forma eliminando esa manipulación de la radio para dejarla al final sin ningún ajuste a la salida a través de los ajustes se consigue esto agrupación de energía que suene bien tanto abajo medio alto volumen la sintonización del subwoofer a pesar de que está oculto en el maletero suena con energía en la zona frontal con mucha elegancia mucha precisión dándonos la sensación que es increíble de apreciar todo el bajo frente a nosotros sin tapar ni una pice la reproducción musical del vocalista y toda la riqueza musical de esta canción os voy a poner una pista donde veréis esta prueba con baterías para que veáis la energía y dinámica e impacto que tienen este tipo de sistemas de audio de muy alta calidad vamos para allá espectacular aquí es donde brilla el amplificador que podría denominar que suena como los fuegos artificiales es decir impacto energía te sobrecoge no el cómo es capaz de dar ese control a los altavoces sin una pista de distorsión y con esa fidelidad fidelidad eso es lo que otorga amplificación clase a b en esta pista veréis el buen registro de las vocales vamos a continuación con una pista de musicales electrónica ya que en algunos comentarios de los vídeos que subimos hay gente que no lo solicita y siempre utilizamos géneros un poco clásicos no vamos a ponerlo y para que veáis que este tipo de sistemas de audio de muy alta calidad ofrecen el mejor compromiso con cualquier género y no podía ser menos con la música electrónica vamos para allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, como os digo, un sistema de audio bien sintonizado. En este caso con este género de música, bajo poderoso, bien sintonizado. Lo teníamos delante nuestra, que es lo agradable, lo bonito de escuchar un buen sistema de audio. No notar ahí el altavoz atrás, reverberando. Y esto, volvemos a lo mismo, el ajuste de fase del subgrave, enlaza con el grave de las puertas delanteras, creando al final el contorno de un bajo sólido, bonito, señorial, bien definido, frente a nosotros. Y toda la reproducción musical de las melodías. Voy a poner otra pista de música electrónica para que también podáis apreciarlo. ¡Suscríbete al canal! Como os comento, cualquier género va a ser súper agradecido el sistema de audio. Y un equipamiento ya cuando tiene muy buena calidad, lo único que nos puede aportar es al final enriquecernos en escuchar todo tipo de música. Tener nuestra música favorita y al final ir haciendo un playlist con muchos géneros y disfrutarlos. Os voy a poner una pista de música 280 para que también apreciéis lo bien que reproduce el sistema de audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estaría aquí durante mucho rato escuchando música y mostrándoos todo. Sé que soy un pesado y que alargo mucho los vídeos, pero bueno, es lo que tiene hacer algo que dedicarte a lo que te gusta. Sé que muchos de vosotros agradeceréis que hagan los vídeos tan largos y los que no, pues veréis un ratito. Gracias por tener esta paciencia, por llegar al final del vídeo y la importancia de configurar un sistema de audio a gusto del cliente. Ya que cuando nosotros realizamos un ajuste y sintonización, buscamos siempre la mejor fidelidad y el sistema de audio se adapte a cualquier género. Pero siempre escuchando al cliente en cómo le gusta esa reproducción, en agudos, en bajos, en medios. Ya que para cada uno de vosotros, vuestro sistema de audio es el especial. Hasta la próxima, muchas gracias por seguirnos y un fuerte abrazo. ¡Bye, bye! Is there someone else instead of me?